El domingo 11 de febrero abrió sus puertas el Hotel Campestre Descanso del Rey, ubicado en el kilómetro 63 de la Panamericana Sur, en prolongación Avenida Mariano Ignacio Prado, en Chilca. La ceremonia de inauguración inició al borde de las 10 de la noche, con la bienvenida del Dr. Eladio López, gerente general, creador y fundador del grupo Cloth-Sag, Corporación López y Familia. Gracias a todos por venir esta noche a acompañarme en este momento tan especial. A todas las personas que colaboraron para que este sueño se haga realidad. Quieren saber cuándo nació la idea de hacer esto. Toda la noche compartimos, estábamos entre Pico y Naca, y a las 6 de la mañana me senté en esta parte de una silla, y lo veía a todos mis amigos, pues, unos se caían de las sillas. Imagínense cómo estaba la gente, ¿no? Y dije, lo voy a hacer hotel. De ahí nace la idea. Igual fue para Santa Cristina, puesto que tiene el nombre de mi querida abuela, Cristina, para San Acosta. En honor a ella, es el nombre. Con todos los estándares de calidad, es un agua ozonizada, casi alcalina. Y así, haciendo muchas cosas que ayuden a la humanidad, que ayuden en la calidad de vida. Y generar trabajo, que es lo más importante. Vamos a hacer un salón corporativo. Yo, de tal forma, quiero contar mi experiencia, cómo yo lo hice, cómo lo hago. Yo vengo de abajo, yo no vengo de cuna de oro. Yo vengo de una familia humilde. Por eso la riqueza está en nuestra mente. No solamente riqueza de dinero, estamos hablando. Riqueza en esencia de personas, en hacer las cosas bien. De ahí nace todo. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarme esta noche. Y los espero en el descanso del rey para que vengan a relajarse. Para que ustedes se vayan bien relajaditos. Tenemos habitaciones con jacuzzi, con masajeadores, muy buenos. Y yo estoy seguro que les va a gustar mucho. Y a partir de ahora, todos mis queridos hermanos de Chilca y mis amigos, a tomar agua Santa Cristina. Esperando que esta noche los pasen de lo mejor. Y la participación del doctor Luis Alberto Rodríguez, rector de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Iballe. Muy buenas noches con todas y con todos. Estimado Hilario. No solamente es una persona exitosa, sino es una persona talentosa. Estamos siendo testigos del inicio de dos grandes negocios. Uno relacionado con el hospedaje, el descanso del rey, en un ambiente y en un contexto tan especial. Y por otro lado, Santa Cristina. Está preocupado por la calidad de vida de las personas. Los dos rubros tienen que ver con la salud. Tienen que ver con el bienestar. Estos dos negocios, además de constituirse en un referente para la ciudad de Chilca, se van a constituir en motores para su desarrollo. Felicitaciones, Heladio. Te deseamos los éxitos que tú te mereces. Y gracias por contribuir al desarrollo de nuestra patria. Gente como tú, necesitamos que se multipliquen. Hagamos un convenio para que nuestros estudiantes de la carrera de hotelería, de gastronomía y de negocios internacionales hagan sus prácticas y te apoyemos en estas dos organizaciones. Y gracias por darme la oportunidad de apadrinar. Luego de compartir un momento hermoso para reflexionar, se dio pase a la gran fiesta bailable, amenizada por la orquesta Generación A1, desde Amazonas, Perú. Ese cariño que te regalé, y tú no devuelves siempre ese momento. Hola. Te has dado la razón para gritarte, te has dado la razón para odiarte. Y tengo la canción que nunca mi mente tiene, malitos, bellos recuerdos. Pero eso no es todo. El bolero se hizo presente con nuestro amigo Betico, la voz del amor. Para poner la pizca de humor a esta noche, llegó con su mejor estilo. La voz del señor Pedro Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita. ¿Cómo será de Feo este que no nos llama por teléfono, sino por Ouija? Y le dijo, mamá me quiere, y le dijo, como amigo nomás. Porque el mundo es así. Mi madre fue para mí, tan cariñosita, buena, que para mí todo es pena, tener el coche en su amigo. Por supuesto, no podía faltar para la sed, El Agua Santa Cristina. Esta agua que está haciendo mi compadre, Eladio. Señora, tome la Santa Cristina, que es un agua que se pone divina. El Agua Santa Cristina, agua ozonizada, se la recomiendo, está buenaza, y el vino, Descanso del Rey. Ya saben, todos están invitados al Hotel Campestre, El Descanso del Rey, y no dejen de tomar su agüita Santa Cristina. Los esperamos, todos, todos están invitados. Amigos de Chilca, siempre sigan así, unidos, y no el calor humano. Chilca, Chilca, el pueblo de mucho amor. Palmera Producciones por ver.